Para muchos, la educación es la mejor herramienta para sacar nuestro mejor potencial como seres humanos y crecer. Pero lo que se educa también tiene una postura política implícita. En este caso, la educación que se le ha dado al mapuche ha sido orientado a una adaptación de la sociedad chilena, sin respetar ni validar sus propios conocimientos, así como tampoco tomar sus portadores del saber como interlocutores válidos. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana de nuestro curso Cultura Mapuche y Autodeterminación, con el tema Educación para la Interculturalidad en Contexto Mapuche.